Primero en noticias, no para la violencia en el Cauca, cuatro hombres fueron asesinados en la zona rural de Santander de Quilichao. Las autoridades ya anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de esta masacre. Hasta una caseta ubicada en el sector de Gualanday, en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, llegaron hombres fuertemente armados disparando contra varias personas que se encontraban reunidas en el lugar. Llegaron personas en motocicletas y buscaban dos hermanos. Y pues en ese momento se meten las otras dos personas y es donde son asesinados cuatro personas y una persona que queda herida. Las autoridades confirmaron la identidad de dos de las víctimas. Uno de ellos era Fernando Troche Zulcue, un desmovilizado de las FARC, y el otro, Carlos Uzcue, cantante de una agrupación musical perteneciente al resguardo indígena Munchique Los Tigres y quien al parecer había recibido amenazas. Pues yo no sé, sino que unos amigos me contaran, mire que a suyo lo andan buscando. Las comunidades indígenas y autoridades del Cauca reiteraron el llamado al gobierno nacional para tomar medidas que pongan fin a la violencia en el departamento. Pedir el concurso de todos, la fuerza pública, la inversión social, los líderes sociales, las organizaciones de base, para que hagamos a una sola voz ese llamado por el respeto a la vida de los caucanos. Tras un Consejo de Seguridad, el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita el esclarecimiento de esta masacre y anunció la implementación de nuevas estrategias. Avanzarán un mecanismo de comunicación con las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, a fin de fortalecer la seguridad y el mantenimiento del orden público dentro del territorio. Según el ministro de Defensa, este hecho estaría relacionado con los grupos de narcotráfico, por lo que confirmó que un equipo especial de investigadores serán los encargados de dar con los responsables de esta masacre.